La denominación luterana tiene una fuerte tradición de lectura y predicación de la Biblia. Desde la época del reformador alemán, el Dr. Martín Lutero, los líderes de la iglesia han trabajado para que todas las personas tengan acceso a las escrituras en traducciones que puedan entender. Entonces, ¿qué traducción de la Biblia usan los luteranos? Los luteranos de la tradición de fe a la que vengo no tienen una versión oficial de la Biblia. Sin embargo, debido a la publicación de la Biblia de la Reforma por la Casa Publicadora Concordia de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, la versión más recomendada entre los luteranos hispanos parlantes de las iglesias luteranas afiliadas al Concilio Luterano Internacional, es la Reina Valera Contemporánea. Los líderes luteranos, como los estudiosos de la Biblia y los ministros, favorecen la versión Reina Valera Contemporánea porque ella es fiel a los idiomas originales de las escrituras. Si bien es una traducción palabra por palabra, también permite una flexibilidad razonable cuando es necesario. ¿En qué contextos usan los luteranos la Reina Valera Contemporánea? ¿Cómo se compara con otras traducciones como la NBI? ¿Pueden los miembros de las iglesias luteranas leer otras traducciones si lo desean? Yo soy el pastor Miguel Torneire, y en este video trataré de responder a estas preguntas. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. El doctor Martín Lutero, el pionero de la iglesia luterana, creía que todos los cristianos deberían poder leer la Biblia en su idioma. Por eso, los luteranos valoran la lectura diaria de la Biblia. En lugar de depender de un sacerdote o pastor para interpretar la Biblia, los luteranos individuales a menudo la estudian de forma independiente o con otros creyentes. Los luteranos leen la traducción Reina Valera Contemporánea en formatos como Devociones diarias Muchos luteranos leen la Reina Valera Contemporánea en sus devociones diarias y en su estudio de las Escrituras durante un grupo pequeño o un estudio bíblico. La Reina Valera Contemporánea se ajusta bien a este propósito porque es fácil de leer y emplea una filosofía de traducción palabra por palabra. Servicios divinos Los luteranos también usan la Reina Valera Contemporánea en su liturgia durante los servicios dominicales. Esta práctica es especialmente cierta en las iglesias que pertenecen a las denominaciones luteranas que pertenecen al Concilio Luterano Internacional. Recursos para el estudio de la Biblia Las iglesias luteranas que pertenecen al Concilio Luterano Internacional incluyen muchos recursos en sus sitios web, incluidas liturgias, devocionales y lecturas bíblicas diarias. Estos recursos utilizan abrumadoramente la Reina Valera Contemporánea cuando hacen referencia a la Biblia. Biblia de estudio El brazo editorial de la Iglesia Luterana Sino de Missouri, la Casa Publicadora Concordia, ha publicado su propia Biblia de estudio que incluye la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea y notas de estudio de eruditos luteranos confesionales. Catecismo Menor El Catecismo Menor de Lutero proporciona un resumen breve y claro de la Palabra de Dios sobre lo esencial de la fe cristiana, beneficiando tanto a los creyentes nuevos como a los de toda la vida. La nueva edición en español presenta una explicación actualizada y ampliada junto con el texto original del Catecismo Menor y utiliza la traducción Reina Valera Contemporánea de las Escrituras. Colegios, Universidades y Seminarios Los eruditos bíblicos luteranos usan la Reina Valera Contemporánea y otras versiones en sus estudios universitarios. En general, la Reina Valera Contemporánea se presta bien a la investigación académica por las razones que este video dará a continuación. Los cristianos de muchas otras denominaciones como los presbiterianos o los metodistas también usan la Reina Valera Contemporánea en sus universidades y seminarios. La Reina Valera Contemporánea se adhiere a la equivalencia formal como su filosofía de traducción. La equivalencia formal significa que los traductores hacen todo lo posible por traducir los pasajes bíblicos palabra por palabra. Haré una comparación muy breve y rápida entre la Reina Valera Contemporánea y la nueva versión internacional para que tengan una pequeña noción de las diferencias entre estas dos versiones. Así traduce la Reina Valera Contemporánea el versículo de 1 Juan capítulo 5 versículo 7 Así traduce la Reina Valera Contemporánea el versículo de Deuteronomio capítulo 23 versículo 17 Entre las hijas de Israel no debe haber rameras Entre los hijos de Israel no debe haber sodomitas Así traduce la nueva versión internacional el versículo de Deuteronomio capítulo 23 versículo 17 Ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual Así traduce la Reina Valera Contemporánea el versículo de Juan capítulo 9 versículo 35 Jesús supo que lo habían expulsado Jesús supo que lo habían expulsado así que cuando lo halló le dijo Así traduce la nueva versión internacional el versículo de Juan capítulo 9 versículo 35 Jesús se enteró deuteronomio capítulo 35 Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó Así traduce la Reina Valera Contemporánea el versículo de 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se acuestan con hombres Así traduce la nueva versión internacional el versículo de 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los sodomitas ni los pervertidos sexuales Otras versiones de la Biblia que utilizan la equivalencia formal son la Reina Valera 1960 La versión Reina Valera 1995 y la Biblia de las Américas En contraste, la nueva versión internacional la Biblia Dios habla hoy y la traducción en lenguaje actual Utiliza la equivalencia dinámica, lo que significa que los traductores traducen frase por frase Sin embargo, existen diferencias dentro de cada una de estas categorías Por ejemplo, debido a que el griego y el hebreo, los idiomas originales de la Biblia, son gramaticalmente diferentes al español Las traducciones estrictas, palabra por palabra a menudo suenan torpes y, en el peor de los casos, son ilegibles En consecuencia, cada traducción, incluidas las que buscan la equivalencia formal Debe tomar decisiones difíciles con respecto a la redacción de cada versículo Como resultado, algunos describen que las versiones Reina Valera tienen un tono académico Muchos eruditos bíblicos usan la Reina Valera contemporánea Esta práctica podría deberse a que esta versión intenta equilibrar la fidelidad al texto original con la legibilidad Pero esto también puede variar dependiendo de la teología liberal o conservadora de cada teólogo Este hecho contrasta con la Reina Valera 1960 Que algunos han criticado como difícil de entender debido a su implacable traducción literal La nueva versión internacional es notable porque reemplaza palabras y pronombres de géneros con frases neutrales al género Los traductores no hicieron esto en todos los casos, sino solo en situaciones en las que creían Que la Biblia tenía la intención de referirse a una persona de cualquier género Para remediar eso, la nueva versión internacional a veces reemplaza los pronombres masculinos con palabras neutrales al género Y en otros casos cambia la sintaxis de la oración completa Estas prácticas se alienan con la filosofía de la nueva versión internacional Que es ser lo más literal posible y tan libre como sea necesaria En este caso, los traductores decidieron que apegarse a las palabras y frases masculinas Confundiría en lugar de aclarar el significado del texto original Sin embargo, algunas personas con una comprensión teológica más conservadora Ven esto como ceder ante la teología liberal y el movimiento feminista Estas personas argumentan que la nueva versión internacional incluye un sesgo teológicamente liberal Basado en los puntos de vista teológicamente liberales de los traductores Aunque las iglesias asociadas al concilio luterano internacional tienden a usar predominantemente las versiones Reina Valera, porque estas son una versión fidedigna de los textos originales El hebreo, el arameo y el griego de la Biblia El concilio y sus iglesias no tienen nada oficial diciendo qué versión de la Biblia estas iglesias deben utilizar Yo, por lo menos, jamás he leído algún documento oficial que afirme que una versión es la versión que tal iglesia luterana utilice Si alguno de ustedes que me sigue aquí en este canal, que me acompaña y que tengan una información al respecto Por favor, dejen un comentario aquí abajo para que pueda averiguar Lo que puedo afirmar es que los luteranos asociados al concilio luterano internacional Usan más las versiones Reina Valera de la Biblia No porque sea particularmente una Biblia luterana, porque no la es Sino porque es una de las traducciones de la Biblia, como dije anteriormente, más fieles a los textos originales Caso usted esté buscando una Biblia para comprar, averigüe antes de comprarla Si ella es una traducción fidedigna de los textos originales Además, averigüe también si sus traductores no la han tergiversado haciéndola una Biblia inclusiva La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, ella es imparcial El mensaje de salvación es para todas las tribus, pueblos y razas Independiente de su color, etnia, género y clase social Es por eso y por otras razones que los pastores y profesores luteranos de las iglesias luteranas Afiliadas al concilio luterano internacional Estudian los idiomas originales para poder comparar en el vernáculo Muchas versiones de la Biblia para poder hacer una hermenéutica y exégesis correcta del texto Antes de preparar un estudio bíblico, un sermón o una palestra Haciéndolo, ellos podrán extraer el mensaje más próximo de lo que Dios a través de sus escritores Quiso transmitir para sus oyentes y lectores Compren y lean la Biblia que ustedes quieran Pero sepan que hay versiones que acomodaron su traducción para hacerla más inclusiva Adulterando el texto bíblico La Biblia no necesita ser adulterada porque ella es imparcial Dios ama a todas las personas Es cierto, Dios odia al pecado pero ama al pecador Pues Dios no hace acepción de personas Para terminar, comparto las sabias palabras de Juan en Apocalipsis capítulo 22 Versículos 18 y 19 pertinentes a la Escritura Sagrada Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro Que a quien añada algo a estas cosas Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético Dios le quitará su parte del árbol de la vida Y de la Santa Ciudad y de lo que está descrito en este libro ¡Suscríbete al canal!